More time yet Uh, uh, hey Qué pedo Andamos a cien a la verga Uh, uh, uh Fumando mota con mis amigos Whisky, andamos en el pisto Ay, qué sientes amigo Andamos tomando en el arrifo Ay, si yo me la arrifo Fumando mota con mis amigos Fumando mota con mis amigos Bailando cumbia, andando en el pisto Ah, fumándola bien Baby, viendo el jemisin Ando con me and my friends Andamos a el end Baby, yeah, I know, yeah, you see me Drinking all up on that whiskey Fucked up, you can't fuck with me Esta cumbia te anda en el pixi Huepa, puro huepa Fumando la verde es la hierba Ah, ah, ya andamos bailando Con mi compa andamos fumando No me siento el corazón King Kong, ando en el avión Fly Chilling with some behind us Smoking on a reefer I ain't wanna keep up I'm with the homies Yeah, we finna pass up I ain't give a fuck When we racing, I'ma pass ya I'm in the valley Chilling with the homies Juega con bolas Como goli Con mis amigos Tomando tequila Que estamos tomando Casa amigos Ella me mira Bainando la huepa Fumando mota Eso es la hierba Ando loco Ando en el tiro Saludos Todos los compas Amigos Hola mujer Como lo bailas Cumbia Eso es la huepa Bailando despacio Con mis amigos Ando loco Ando en el tiro Saludos A mi compa Javi A mi compa Brian Y sus amigos R.S. The Kid Pa' la izquierda Pa' la izquierda Pa' la derecha Pa' la derecha Ando pelo A la verga Fumando mota Con mis amigos Andamos a la mierda La tiro Tomando whisky Andamos bien y bien ¿Quién? Espérame Me cague el palo Pero andamos al bien Andamos al pinche bien Bailando huepa Con mis amigos Jameson Ese mis amigo Ah, 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 ah A la vierga Oh, fuck A la verga Que chupen verga Esos pinches enemigos Que coman mi pinche verga Anda, anda duro ¿Como quién? Anda duro como constracción I don't know I'm just talking shit Nigga That's right That nigga said You pooped That nigga I go You I go You I go I go You I go I go You Men I go You Me